Música Yo ya me voy a meter la verdad, estoy emocionado, quiero regalar pelotas, dónde están los niños, dónde está la gente Tenemos aquí a nuestro integrante Vamos a empezar una vez Uno de nuestros integrantes ya se va a meter listísimo Ay, yo estoy enfriando Estoy en la Fuente de Cibac y ahora les presento a mi amigo Raúl Que nos va a platicar un poquito de cómo se siente desde la perspectiva de un niño el venir aquí a la Fuente de Cibac Raúl, platicanos un poquito, ¿por qué te gusta venir aquí a la Fuente de Cibac? Porque así puedo jugar con mis amigos y me puedo ver aquí Amigos, estamos en la Fuente de Cibac, como pueden ver Hay poca gente, todavía falta por llegar Pero estamos esperando, ahorita les vamos a cubrir un poquito de todas las delicias que pueden encontrar por aquí Una fiesta completamente aquí en la Fuente de Cibac, en el municipio de Jutepec En donde familias entradas se dan cita para pasar un buen rato acompañada Pues de un excelente ambiente, comida, hay también música, los niños se divierten bastante Y todo esto como parte ya de una tradición María Félix nos va a platicar un poquito de aquí para saber cómo es el ambiente para... Muchas gracias Demi, muy buenos días, pues estamos aquí en Cibac a invitarnos a que conozcan el Jutepec Que se enamoren de Jutepec Jutepec es muy rico en muchas cosas y bueno, ya se volvió tradición lo de la Fuente de Cibac Si nunca has venido, no eres de Jutepec Así que te invito a que veas, a que conozcas, es totalmente gratis Como ven, pues hay muchos niños y ya tenemos de todo Con esta festividad se le da un mantenimiento cada dos días para que obviamente las familias que vienen a disfrutarla Puedan tener pues la seguridad de que están en un ambiente limpio y en un ambiente pues libre de cualquier peligro De igual manera las patrullas también se dan vuelta por acá para poder supervisar la zona Y también incluso te puedo comentar que la avenida principal que rodea a dicha fuente está cerrada a la circulación vial Precisamente para que los pequeñines puedan disfrutarlo Y los padres puedan estar seguros de que no puede haber un peligro pues mayor respecto a los autos Y los mismos niños La verdad que son tacos dorados de mi manita con su chicharrón preparado Oh, la es riquísimo, riquísimo La Fuente de Cibac es para engordar con amor de verdad Tienen que venir a darse una vuelta para que pues se diviertan y aparte se engorde la panza, ¿no? Pequeños, mi buen Lalo, Lalo, ¿qué les vas a dar? Ay, les vamos a dar unas pelotitas a las niñas de los niños que están aquí en la Fuente de Cibac Así que vénganse, vénganse Vamos a checar todas las pelotitas Hay pelotitas de colores, todo, 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 todo No, invitar a la gente, a la gente de cercana a Cibac, de Cibac A que vengan aquí al balneario de la Fuente de Cibac Porque la verdad es algo, es algo padre Es gratis Lo único que vas a gastar es lo que tú tomas aquí, que es barato Ya estamos aquí en el poder joven, estamos en la Fuente de Cibac Por aquí ya encontramos a pequeñitos que están divirtiendo, los papás ya están por ahí atentos de ellos ¿Sabes qué vas a meter? No No, no, creo que es un buen momento para que todos nos disfrutemos, conozcamos un poquito Miren, ahí está la felicidad, los niños están ahí jugando ya en la Fuente, por ahí ya Aprovechar que son vacaciones para poder pasar un ratito así en el calorcito, en el agua, en los diferentes puestos que hay Porque hay comida muy buena, pero sobre todo barata Sí, de hecho es como que estábamos viendo, un poquito Lalo y Carlita les van a estar platicando de eso Y sí está muy, muy, muy barata la comida, pero es un buen espacio para que aquí en verdad acá vengan a disfrutar con los niños, sobre todo ¿Y vienes toda la semana o solo vienes un día? Apenas es la segunda vez que vengo Ah, veniste ayer Es así como yo estoy justamente entonces aquí en la Fuente de Sivac Por acá andaré un rato más disfrutando de este solecito, de este clima Nada más quiero que escuchen Que vengan a hacer un puente aquí también en Sivac, que vengan a todo lo que dan También es un buen espacio para que vengan a conocer todo el trabajo de Guadalajara La dinámica, vamos a ver Ahí va la otra, a ver quién atrapa Ahí va una del pato, es la del pato, es la del pato